¿Conocías los caballeros que limpiaban el trasero del rey? Pues sí, quien tuviera serias ambiciones políticas en la Inglaterra del siglo XVI, exactamente durante el reinado de Enrique VIII, debía aspirar a una de las posiciones cortesanas más preciadas, pero superficialmente más degradante. Y es que, en la cámara privada del rey, había varios rangos de caballeros que le protegían y lo asistían en todas las tareas, desde vestirse hasta comer. Pero la posición más íntima de todas era la del Groom of the Stuhl, o literalmente, Mozo del Taburete, que era básicamente hombres que le limpiaban el trasero. Y ojo, que Enrique VIII confiaba tanto en esta figura, que los llamaban los principales caballeros de la cámara. Y ojo, que el primer mozo de heces del rey fue Sir William Compton, quien desempeñó el cargo desde 1509 hasta 1526. Y para 1521, Compton administraba más propiedades reales que todos los demás cortesanos juntos. Así que tampoco tan malo no era el trabajo, ¿o no crees?